¿Qué onda amigos? Hoy hablaremos de Luis R. Ya que responde en un video un poco molesto a las personas que comentaban que según lo iban a matar por cantar un corrido JGL allá en Monterrey y también allá en Michoacán. Y es que estaba haciendo un en vivo donde se le veía comiendo, disfrutando y echando cotorreo con su equipo de trabajo allá en Texas donde se iba a presentar. Y pues regresando de su comida pues responde de tal manera un poco molesto, un poco sacado de onda porque según lo iban a matar. Y pues que música es música y que la gente se lo piden, que el mundo está cambiando, que el pedo ya no es como antes. Bueno aquí les estaré dejando el video donde responde. Y ustedes ¿Qué opinan sobre esto? Si en verdad corre riesgo a que le pase algo y esperemos a que no le pase nada. Pero bueno así es el ambiente en los corridos en la música. Bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Y antes les pido a que se suscriban para más videos así y que se la pasen muy bien. Yo me despido, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Vámonos. Buenas tardes plebada, aquí vamos rumbo a Glenwater. Texas. Evento que es sábado, mejor sábado no. He mirado un vergal de comentarios que, ah que cantó la de JL en Michoacán, que lo van a matar. ¿Por qué me van a matar? O por qué me van a atrasar, la música es música en todos lados. Para que sepan, la misma gente es la que pide las canciones. En todos lados puede cantar de todo uno. Ya el mundo ya no es como antes. Antes era más celoso el pedo, ahorita ya no. Ahorita se los dejo de tarea. Igual Monterrey y él lo verga. Gracias. Gracias. Gracias.